¡Eh! ¿Qué pasa? Bueno, pues el día de hoy, como vieron aquí abajo en el título, les traigo la sorpresa que les dije en el otro video. Y ya para qué le hago de emoción, si ya vieron el título y la miniatura. Así que producción. El traje de Iron Spider. ¡Sí! Me lo enviaron mis amigos de Sentai Son. Les dejo su página en la descripción. O miren, aquí también dice Sentai Son.com. ¡Gran información! ¡Lo sé! Vayan a visitarlo, hacen trajes muy buenos. Ya me emocioné, ya quiero abrirlo. Así que vamos a empezar. Vean, para empezar, nos trajeron en esta hermosa bolsita que es Sentai Son. Let Sentai. Y aquí su página, que es hermoso. Enlazo en la descripción otra vez. Y esta bolsita se abre aquí. Es una buena bolsita, ¿saben? Así como de, voy al súper. Pero no es para el súper, es para los trajes. Está genial esto porque se puede abrir y cerrar. Pero bueno, eso no es a lo que venimos. Viene en otra bolsita aparte el traje. Y nos viene con una notita en inglés. Pero yo no sé inglés, así que ahorita lo vamos a traducir. Dice, ¿ya el costume? Bueno, esto no importa. Ya lo vemos. Y aquí está el plato grande. Es el traje. ¡Oh! Aquí está la... ¡Oh! La máscara. La máscara es hermosa, ¿saben? Creo que es la mejor máscara que he tenido en toda mi vida. Está genial. La tengo que probar. O primero con el traje. Mejor con el traje completo. ¡Oh! Vean esto. Es hermoso. ¡Ah! La araña de la espalda siempre me enamora. Siempre digo eso. ¿Ven las botitas? Que bonitas están. Lo que me gusta es que también tiene los diseñitos estos que tiene... Pues en todo el traje que son como rayitas que van conectando con otras rayitas y bla, bla, bla. ¡Ya me lo quiero poner! ¡Ya me lo muere! ¡Oh! ¡Huele a nuevo! Oye, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Oh! ¡Huele bien! ¡Wow! Vean, me encanta que tenga esto que sea como el brillito del traje. Y le da una personalidad bastante buena. O sea, más personalidad. O sea... Yo me entiendo, ¿saben? Bueno, pues ahora como ya me dieron muchas ganas de probármelo, pues me lo voy a probar. Y ahorita se los enseño, ¿saben? Vamos. A ver. Vamos a ponérnoslo en tres, dos, uno. Tecnología de punta. Y el señor Stark lo tiene. ¿Eh? ¿Eh? ¿Señor Stark? Bueno, como ven todavía no me he puesto la máscara porque es la más importante y quiero que vivan este momento tan emocionante conmigo. Así que... Bueno, pues como ven, así queda el traje completo. Y la verdad es que es bellísimo. ¡Gracias! Los amo. Los amo. En la zona de descripción. ¡Guau! En serio, creo que es el mejor traje que tendré en toda mi vida. Me enamoré. En cuanto me lo puse, me vi en el espejo y dije, ¡cielos! ¡Soy hermoso! Vean, aquí se pueden notar más todos los detalles del traje. Se ve hermoso. Vean estas líneas. Vean la espalda. La espalda es la que siempre me enamora. Es bellísima. La araña de la espalda, les digo, me enamora como siempre. La araña del pecho está genial. Las botas también tienen un gran diseño. Vean mis pies, son bellísimos también. Todo el traje en sí es increíble. Hasta aquí tiene como la separación de la rodilla como si fuera la armadura. También vean los lentes. Los lentes también son hermosos. Vean, hasta brillan poquito. Luego, la visibilidad también es increíble. Si pudieran verlos, dirían, ¡fíjipas! También tienen los lentes como el detallito de que se abren y se cierran los ojos, que es increíble. Y eso también me enamora bastante. Date una vuelta, por favor. Queremos verte completamente. Bueno, no era la mejor vuelta que esperaba, pero está bien. Bueno, ahora vamos con unas tomas ricolinas en 3, 2, 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y les voy a dejar aquí abajo en la descripción la página de Sentai Zone para que vayan y puedan ver diferentes trajes Hay muchos diseños y todos están mega increíbles Igual que este, me encantó Aparte son muy confiables y llegan súper rápido Así que recuerden, pidan su traje porque en estas épocas de Infinity War todos necesitamos nuestro traje de Spider-Man Para hacer un ejército completo Y derrotar a Thanos Derrotar a Thanos, sí Así que bueno, pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y al link les gustó, denle me gusta, compartan, suscríbanse y comenten porque me encantan les sus comentarios Y nos vemos en el próximo video Adiós Y en estos días se vienen limitando fotos del Iron Spider Y muchísimos videos más con este traje Así que ya saben, suscríbanse y compartan Y luego laока, Linux Y luego nos vemos en el próximo video ¡Ah!